¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Modern Warfare 2 el Call of Duty que más falta hace de toda la historia de la saga, se está empezando ya a hablar de lo que llevo literalmente un mes avisándoos, ya parece que el hater de Alpha a ojos generales ya no es tan hater ahora parece ser que tiene toda la razón y que os intenté avisar durante un año pero bueno, en fin, iba a caer por su propio peso, ¿no? Ya empieza la comunidad a hablar de la situación actual de Call of Duty que es insostenible, que no tiene sentido lo que está pasando y que, bueno, la conclusión es que hace falta Modern Warfare 2 lo antes posible, hasta el próximo 28 de octubre esto no va a ocurrir mientras que Warzone sigue cayendo pero a plomo y Vanguard sigue desaparecido desde hace literalmente meses. Insisto, llevo avisando mucho tiempo, hablaremos de esto más en detalle durante los próximos días aquí en el canal, ya que en base a que más gente lo está comentando, me estáis preguntando a mí acerca de esto, mi opinión y tal tranquilos, haré un vídeo hablando de ello y dando mi punto de vista sobre la situación actual pero parto de que no me sorprende, o sea, llevo literalmente un mes perdón, un año, avisándoos de que esto iba a ocurrir sí o sí. Por ese motivo, Modern Warfare 2 es muy necesario, tiene que llegar ya a nosotros cuanto antes y Warzone 2, ya ni te cuento en base a esto, chicos, sigue habiendo filtraciones, siguen intentando centrar la atención de la gente en todo lo nuevo y me parece genial la verdad, menos mal. De nuevo amigos, tenemos como fuente de información la misma persona que han sacado todo recientemente metiéndose dentro de los archivos internos de la alfa cerrada de Call of Duty Warzone para móvil lo cual no tiene sentido, pero bueno, ahí está todo, está todo el tesoro ahí oculto y sabemos que a pesar de ser filtración se puede considerar como oficial ya que Activision está tirando todos los contenidos que esta persona sube, así que si los tiran es porque evidentemente es real Tres bloques de información hoy, chicos Mejoras de campo, el primero conocíamos hasta ahora cuatro la cámara táctica, cámara tipo Black Ops 1 un ítem diseñado para campear básicamente, la carga de pared una granada a la cual tú tiras contra una pared, esta hace un agujero en el muro y se inserta dentro de la habitación o de la estructura en cuestión, algo para sacar camperos lo cual es maravilloso. En tercer lugar conocíamos ya el ataque DDoS una especie de PEM y por último el bot inflable esto ya se sabía, esto de hecho nos lo comentaron en la reunión que tuvimos con Activision hace unas semanas y aquí en el canal os lo confirmé de forma oficial porque teníamos permiso para confirmarlo. Ahora se han filtrado otras cinco atención, pulso de sonar vuelve el radar portátil de Call of Duty Modern Warfare 3 en vez de ser una equipación táctica ahora sería una mejora de campo en segundo lugar tendríamos las pastillas Lodine dice la descripción bloqueadores de radiación para el multijugador de Warfare 2 bloqueador de radiación ¿what? yo de esto no tengo ni idea o sea, pero no entiendo creo que será algo de Warzone 2 que se ha colado por ahí pero en fin bloqueador de radiación perfecto furia de batalla adrenalina extra sprint táctico sin cooldown y una recuperación de salud extremadamente rápida durante un tiempo determinado tendremos esa furia de batalla la cual nos va a permitir pues ir un poquito más chetados ¿no? básicamente en cuarto lugar no tiene descripción esto pero se llama marcador de paquete a ver ¿para qué va a ser? ¿un horno para hacer pizzas? pues no evidentemente marcarás una zona y recibirás algún tipo de asistencia ya sea aérea o lo que sea entonces bueno marcador de paquete y por último lo que más está causando revuelo por redes sociales si es que es normal silencio mortal que no solamente estará en forma de ventaja según parece a día de hoy según filtraciones sino que también estará en formato de mejora de campo vamos a ver Activision tú no te das cuenta que uno tienes muchísimos problemas ¿vale? en Koza ahora mismo muchísimos pero uno de ellos es el silencio mortal es la o sea es chetadísimo rompe cualquier enfrentamiento o sea no tiene sentido seguir repitiendo silencio mortal está bien que sea como una ventaja para jugar buscar y destruir y tal pero yo que sé que se escuchen un poquito los pasos lo que hay ahora mismo no tiene sentido que no tiene sentido que la gente se queja bueno no pasa nada no solamente lo ponemos como ventaja sino también como mejora de campo otra vez a pesar de que la gente no lo quiere no sé yo ya es que llega un momento chicos en el que no puedo defender lo indefendible todo el mundo quejándose y lo vuelven a hacer bueno en fin no sé supongo que desarrollan los juegos con el internet apagado y no se enteran de nada de lo que pasa alrededor de de la comunidad porque bueno en fin silencio mortal otra vez de vuelta y dicho esto chicos las ventajas aquí las tenéis en pantalla ¿vale? bloque número 2 de información con estas que tenéis en pantalla más lo que se sabía se ha contado un total de 17 17 ventajas repetidas de Modern Warfare 1 yo entiendo perfectamente que sea Modern Warfare 2 que la base tenga que ser la misma que Modern Warfare 1 del año 2019 pero 17 ventajas recicladas mamma mía mamma mía no lo veo mal pero hombre me choca un poquillo digo que no lo veo mal porque jolín por ejemplo carroñero lleva estando desde yo que sé COS 4 creo o algo así que salió por ahí o prestigitación entendedme lo comprendo pero hombre choca hacer el recuento y decir no es que salen 17 copiar y pegar en ventaja hombre es un poco trambólico pero en fin a ver luego esto como todos puede haber modificaciones pueden poner más pueden quitar pueden modificar lo que hace cada ventaja a pesar de que tenga el mismo nombre obviamente que coger esto con pinzas hay que jugarlo hay que verlo y luego ya sacar conclusiones pero a priori 17 madre mía en fin último punto de información chicos las nuevas imágenes lo que más polémica está causando en las últimas horas dentro de la comunidad ¿por qué? jolín tenemos imágenes nuevas que por cierto por motivos evidentes os la dejo en el comentario fijado ¿vale? de este vídeo porque si lo pongo en pantalla Activision me destruye este vídeo con toda la razón del mundo así que os lo dejo en un comentario fijado ¿vale? el punto es que si veis las imágenes algo os va a resultar familiar y es que tanto las skins la mayoría como los operadores que aparecen son exactamente como digo exactamente es exactamente los mismos de Warzone 1 y de Modern Warfare 1 exactamente lo mismo ¿por qué la gente se ha cabreado? muy fácil para Warzone 2 y Modern Warfare 2 ya sabéis que todas las skins todo lo que tengáis en la tienda comprado no va a valer para nada hay que volver a empezar las compras desde feo tu inventario se resetea ¿vale? o sea tú entras a Warzone 2 y nada te sirve de lo que ya tienes y me estás diciendo que me metes lo mismo otra vez me vas a hacer pagar por dos la misma skin me río por no llorar ¿vale? porque obviamente esto aún no se sabe estamos aquí bueno pues siguiendo un poco los hilos de Twitter ¿no? debatiendo en base a unas imágenes que puede ser perfectamente que luego esto se cambie pero jolín es verdad que a día de hoy ostras vale que haya que volver a empezar todo el inventario desde cero que sea un negocio que nos quieras borrar todo perfecto o sea no que te borren de Warzone 1 lo que ya tienes sino que no te vale para nada de cara a Warzone 2 hay que volver a empezar o sea es como si te lo borrasen realmente pero por lo menos hágame cosas nuevas ¿sabes? no me saques lo mismo para hacerme pagar por lo mismo es normal que la gente se esté alterando un poquito mi opinión personal tranquilidad la mayoría de estas imágenes son imágenes para para promoción son in placeholders son cosas de los menús así que bueno tranquilidad de momento o sea yo según están las cosas animo a que nos relajemos un poco nos calmemos miremos con perspectiva que aún falta para sacar el juego que pueden cambiar cosas y que no saquemos conclusiones tan cerradas ya a esas alturas porque si claro si empezamos aquí a cerrar conclusiones de no van a repetir skins nos van a hacer pagar por lo mismo vuelve silencio mortal o sea ya nos pegamos un tiro y el juego aún no ha salido entonces un poco de tranquilidad señores yo entiendo que ahora mismo estén los ánimos muy encrespados en Call of Duty es normal es lógico pero vamos a calmarnos dentro de lo que se pueda ¿vale? porque si empezamos así con Warfare 2 y aún no ha salido bueno cuando salga ya lo hemos aborrecido o sea que no yo digo vamos bajo mi punto de vista calma tranquilidad a ver que pasa de momento está la información y las imágenes repito las tenéis en el comentario fijado y por supuesto leo vuestra opinión aquí abajo en los comentarios a ver que pensáis acerca de todo esto gracias chicos por escucharme esta es toda la información cualquier noticia novedad o filtración nueva aquí en el canal la tendréis prácticamente al momento así que atentos porque a mediados de julio la cosa debería ponerse bastante caliente así que durante los próximos días deberíamos tener bastantes novedades ahí lo dejo sin más gracias chicos y hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.